Como bien decía Dani antes del tema, la noticia, las buenas noticias del Evangelio es que hay un Redentor para nosotros, alguien que ha venido a morir por nosotros y a darnos una esperanza de que no tenemos que seguir así, no tenemos que seguir en nuestros pecados, en nuestras condiciones, sino que tenemos una esperanza, una esperanza de vida y su nombre es Jesucristo. Y eso es lo que hacemos, lo que hacemos cada domingo, alabarle, glorificar su nombre y también escuchar y estudiar su palabra. Bueno, en este tema que estamos tratando estos días de la armonía de los Evangelios, nos llegamos ahora en el versículo 57 del capítulo 1 de Lucas. Hemos pasado ya las genealogías, hemos pasado los anunciamientos, hemos pasado todos esos acontecimientos y ahora llega el nacimiento de Juan. Juan, bueno, no podemos hablar prácticamente del principio, del fundamento del Nuevo Testamento si no hablamos de Juan. Juan es el precursor, Juan es esa persona que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? La persona que de alguna manera no se introduce en el Nuevo Testamento. Él todavía como un sacerdote del Antiguo Testamento, pero da ese paso, ¿no? Llega a apuntar a Jesús y a decirle he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, vamos a leer estos versículos. Vamos a leer dos partes. Vamos a leer primero del 57 al 66 y después, si tenemos tiempo, leeremos del 67 al 80. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces, preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea. Se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Muy bien. Bueno, lo primero que vemos, este alumbramiento, este nacimiento de Juan Bautista. Y algo que ocurre, algo que es significativo. Dice en el versículos 57 y 58 que cuando llegó el tiempo de su alumbramiento, cuando llegó el tiempo en el que Elizabeth iba a dar a luz, hay algo que ocurre en sus vecinos, en la gente, ¿no? Además dice así, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Qué bueno es que la misericordia de Dios se engrandezca sobre nosotros. Qué bueno es que Dios manifieste de una manera tremenda su misericordia con nosotros. Lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Crees que no ha tenido misericordia? Posiblemente el hecho de estar aquí esta mañana es uno de esos motivos en los cuales Dios ha engrandecido para siempre su misericordia. Lo ha hecho. Con las personas que tienes al lado. Con la palabra que puedes escuchar cada día. Dios ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente ve. La gente, sus vecinos ven ese hecho, ese acontecimiento. ¿Y qué pasa? Se alegran. Se alegran, se gozan de cómo la bondad de Dios se manifiesta en las vidas de Elizabeth y de Zacarías. Entonces, es un ejemplo para nosotros. La Biblia dice que uno de los pecados, de las cosas que hacemos más feas es cuando nos alegramos de los males ajenos. A veces hay cierto regocijo, cierta... Bueno, se lo merece. Hay cierta alegría de los males ajenos. No lo manifestamos, no lo publicamos, pero sí que a veces parece que, bueno, con personas con las que tenemos cierto choque, ciertas barreras, ciertas dificultades, parece que uno se alegra cuando la misericordia de Dios no se está engrandeciendo. Pero aquí vemos algo que cambiaría el mundo por completo. El mundo sería un lugar completamente diferente si la gente se alegrara de lo bueno que le pase a los demás. Si la gente se gozara de la bondad, de cómo Dios puede derramar su misericordia, engrandecer su misericordia. Qué diferente, que se alegraban de las bendiciones de los demás, que buscaban, miraban en las vidas de los demás y cuando estaban siendo bendecidos, se alegraban. También, cuando hay algo que está dificultando, estorbando esa misericordia de Dios, cuando algo está pasando en nuestras vidas, que necesitamos que Dios obre, ¿no? Pues también, que puedan estar esos hermanos para aconsejarnos, para exhortarnos, para animarnos, para decirnos, esto que estás pensando, estos planes que estás metido, que estás haciendo, no te van a llevar a un buen sitio. En Romanos, capítulo 12. Versículo 15, un versículo muy conocido por todos. Volvemos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Volvemos a Lucas, capítulo 1. Pero vemos esta exhortación de Pablo a la iglesia. La iglesia debería de ser, debe de ser, un sitio donde nos alegramos con las alegrías de otros, donde nos gozamos con los que se gozan, y también, por supuesto, donde lloramos con los que lloran. Pero para eso tiene que haber una comunión, una relación, para saber qué está pasando con tu vida, para que tú sepas qué está pasando con mi vida, y puedas llorar conmigo, o gozarte conmigo. Por eso, la iglesia no debe de ser un lugar donde estamos, bueno, donde simplemente hacemos cierto tipo de actividades juntas. La iglesia es el sitio donde tenemos que gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Donde te preocupa lo que pasa con la vida de los demás. Y aquí tenemos un ejemplo, como unos vecinos, gente posiblemente muy humilde, miraban lo que estaba pasando en las vidas de Zacarías y Elizabeth, y se gozaron, se alegraron de ver cómo la misericordia de Dios se engrandecía. A veces es verdad que estamos tan ocupados en nuestros problemas, en nuestras historias, que no nos preocupamos mucho, no estamos muy enfocados, muy mirando lo que pasa con las vidas de los demás. Si están gozándose, si están llorando, ¿qué es lo que les pasa? Elizabeth estaba gozosa, estaba gozosa por muchas cosas, iba a ser madre. Hay un gozo. Tenemos a Valentina por ahí, que ha sido madre hace poco, y hay un gozo, ¿verdad, Javi? Sí, hay un gozo cuando tienes un hijo. Pero también hay otra circunstancia, y es que Elizabeth había tenido un niño siendo estéril, en la imposibilidad, cuando no era posible, tuvo un niño. Y es más, tuvo un niño cuando era estéril y cuando era muy mayor. Así que, vemos, de una manera, y la gente que vivía cerca de ella lo vieron con claridad, la misericordia de Dios se ha engrandecido. De la misma manera que gente como nosotros, que no somos los tipos de personas, por lo menos unos cuantos de los que estamos aquí, no somos ese tipo de personas que estamos, que hemos sido escogidos por nuestra bondad, por las cosas buenas que hemos hecho en el mundo, por los premios que nos han dado, el premio Nobel. ¿Cuántos premios Nobel hay aquí? No somos ese tipo de personas, somos lo contrario. Por eso, la misericordia de Dios se ha tenido que engrandecer mucho sobre nosotros. Y al mismo tiempo, debemos alegrarnos los unos por los otros. No solamente fue madre de un niño, sino que la Biblia nos enseña del niño, de la persona más importante nacida de la naturaleza humana, nacido de mujer. Y versículo 59, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Bueno, aquí estamos todavía en el antiguo pacto, estamos con las viejas tradiciones, estamos con el Israel antiguo. Y, una, había que circuncidar al niño al octavo día, esto es ley, esto es conforme al rito, a la costumbre de los judíos. Y no solamente eso, sino que, bueno, parece ser que en aquel tiempo era el momento donde también se le daba el nombre al niño, ¿no? Así que fueron ahí a circuncidarle al octavo día y la gente dijo, ¿se va a llamar Zacarías? ¿Por qué era la costumbre que se llamara como su padre? Era la costumbre. Y, primero, la que se opone es Elizabeth. Y, bueno, hay que darse cuenta que Elizabeth y Zacarías llevaban nueve meses sin hablarse. Estaban sin hablarse. Zacarías estaba mudo. Y algunos dicen que posiblemente sordo también, porque tenían que pedirle por señas cuál era el nombre. Si no estuviera sordo, se lo hubieran dicho de vio a voz, no por seña. Así que aquí hay una circunstancia donde está toda la tradición, todos los amigos, posiblemente alguno de los sacerdotes del templo, a la costumbre de circuncidar. Con lo de circuncidar no había ningún problema, pero sí con la parte en la que ellos decían, no, tiene que llamarse como el padre. Y Elizabeth dijo, no. Respondiendo su madre, versículo 60, se llamará Juan. Se llamará Juan. Y la gente pregunta, pues, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. Aquí es por lo que muchos piensan que Zacarías no solamente estaba mudo, estaba sordo. Así que es una circunstancia. Son cosas de las que no habían podido igual tratar mucho. Tanto Elizabeth como Zacarías. Y cuando le preguntaron a Zacarías, pidió una tablilla y escribió diciendo, y aquí date cuenta, hay un pequeño detalle que creo que es un poco importante. Cuando le preguntan a Elizabeth, dijo, se llamará Juan. Se llamará Juan. Pero cuando le preguntan a Zacarías, Juan dijo, no se llamará Juan. Dijo, Juan es su nombre. Juan, ya tenía nombre, ya había sido nombrado. Juan ya se estaba yendo atrás a cuando el ángel se le presenta y le dice, este Juan, Juan será su nombre, es su nombre. Así que para Zacarías, perdón, Juan es una cosa presente del día. Ya es Juan. O sea, ya no importa lo que llaméis o lo que sea, ya se llama Juan. Es su realidad. Posiblemente la gente insistió y le preguntó a Zacarías pensando que a Zacarías le iba a agradar el ponerle el nombre de Zacarías, pensando que Zacarías estaría contento de que todo el mundo pensara que el niño se tenía que llamar como él. Pero Juan no se... O sea, pero Zacarías no se iba a dejar influenciar por las... por las... comentarios de toda esta gente, sino que Zacarías, para lo más importante para Zacarías, en este momento es la palabra que había recibido de Dios. Ahí tenemos un pequeño... medio conflicto. La gente queriendo agradarle, diciendo que debe de llamarse Zacarías, que es la costumbre, que es el rito. Pero Zacarías, sabiendo que tenía una palabra de Dios y que el niño no se iba a llamar Zacarías, se iba a llamar Juan. Porque Dios tenía planes precisos y concretos para este niño. Otra cosa que sí quiero decir aquí. Estamos hablando de momentos trascendentales en la historia. El nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, cómo el ángel Gabriel viene a hablar a Zacarías, a Elizabeth, a María, a José, cómo Dios se manifiesta al hombre. Pero estos son acontecimientos muy especiales, muy extraordinarios. Y esto lo digo porque insisto en algo que a veces me preocupa. Cuando oigo de una manera muy ligera, como muy cotidiana, Dios me ha hablado. Bueno, yo creo que Dios nos puede hablar. Por supuesto que sí. Especialmente lo va a hacer a través de la palabra. Dios nos va a hablar a través de la palabra. Pero a veces veo que queremos poner a Dios en situaciones o que queremos decir que Dios me está hablando de situaciones donde no son más que deseos, personales, que queremos que sean así. Nos suena bien. Pensamos que esto le tiene que gustar a Dios, que a Dios le tiene que agradar y por eso, seguramente, pues esto es que Dios ha puesto este pensamiento en mi corazón, en mi mente y como Dios ha puesto esto, esto significa que Dios me ha hablado. Cuando a lo mejor está en tu corazón y está en tu mente porque te agrada a ti, así que cuidado. Y insisto, cuando queremos saber qué es la voluntad de Dios, primero, nunca la voluntad de Dios está en contra de su propia palabra. Ese es el primer filtro. Dios nos habla y lo que nos habla está de acuerdo con su palabra, no en contra. Segundo, si hay un tema en lo que tú crees o estás preocupado o quieres saber si Dios te habla, bueno, hay que orar y hay que orar y esperar y esperar en Dios. También, cuando queremos saber si Dios nos habla, Dios nos ha dado algo que es la iglesia y es el consejo de la iglesia, es la gente que te puede aconsejar y que te puede decir cosas. Así que, insisto, cuidado con asegurar o poner una certeza. Dios me ha hablado sobre este asunto. Vemos aquí acontecimientos completamente extraordinarios. Hemos oído de cuando Juan en en el Apocalipsis Dios le habla y cae como muerto. Lo vemos en Isaías, vemos acontecimientos muy excepcionales. Y otra cosa que quiero resaltar aquí es que la gente estaba preguntando, es otro tema, estaba preguntando a Elizabeth cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Porque ellos ya contaban que el nombre sería Zacarías y entonces cuando ella dice que no y vemos que Zacarías no se quiere quedar al margen. Zacarías podía haberse librado un poco, Zacarías era un sacerdote de una clase, de la clase de Apías, no sé, pero podría haber tenido la tentación Zacarías de escaquearse de escaquearse total. Ni oigo ni puedo hablar, no sé lo que me estás diciendo. ¿Que cómo se va a llamar el niño? Zacarías podía haberse escaqueado, pero Zacarías no quiso, quiso estar, quiso participar y buscó la única manera en la que él podía notificar o podía hacer público a todos que él sabía y estaba 100% de acuerdo, no es que se llamará, es que se llama Juan, ese es su nombre, porque Dios ha hablado y en ese momento Zacarías recupera el habla, nueve meses nueve meses desde que el ángel vino y no se lo tomó muy en serio, tuvo una especie de incredulidad Zacarías, ahora ya había habido un proceso, había habido un cambio en Zacarías, esos nueve meses de silencio, esos nueve meses de no poder expresarse, de no poder oír, habían transformado a Zacarías y entonces Zacarías ya no es uno que duda de lo que Dios dice, que duda por ver las imposibilidades, cómo vamos a tener un hijo, si mi mujer es estéril, si mi mujer es mayor, cómo vamos a tener un hijo, pues creyeron y ahí lo vemos como Zacarías no quiere quedarse al margen sino quiere participar, quiere dar una prueba de lo que cree, de lo que sabe que es verdad. Fueron nueve meses de posiblemente difíciles, pero a veces hay tiempos, hay tiempos de aflicción, hay tiempos de prueba que a veces son los tiempos donde más aprendemos, son los tiempos que posiblemente a veces es donde más somos transformados, nosotros tenemos la tentación de querer huir de las pruebas, de querer huir de ciertos momentos un poquito difíciles, pero a lo mejor esos momentos es donde Dios está tratando con tu vida, es donde Dios está poniendo una fe, una certeza, una confianza en tu vida y especialmente lo vamos a ver a partir del versículo 67, aquí vemos a un Zacarías que nada tiene que ver con el Zacarías que dudaba, aquí tenemos a Zacarías en este canto o en este poema el Benedictus, Benedictus in nomine que se llama, bendito sea su nombre, bendito el Señor de Israel, el Señor Dios de Israel, este es el, aquí vemos un Zacarías, una persona completamente diferente, así que tenemos que ver eso, que a veces esos tiempos de prueba y de aflicción son los mejores tiempos para nuestra vida, de hecho, vemos que después de nueve meses de aflicción, lo primero que brota de la boca de Zacarías no es una queja no es ya era ahora, no es un no es una queja, sino que nos dice aquí al momento versículo 64 fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios esto es lo primero que sale de la boca de Zacarías habló para bendecir a Dios ese tiempo de prueba de dificultades fue un tiempo donde fue instruido Zacarías donde hubo algo que Dios trató en su corazón que lo primero que brotó de su boca fueron bendiciones fueron alabanzas a Dios vemos que quedó mudo por incredulidad pero volvió a recuperar el habla y el oído posiblemente por lo contrario por creer y por obedecer la palabra de Dios esto no solamente trajo un efecto en la persona de Zacarías sino que dice versículo 65 toda la gente que estaba allí se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas así que estos nueve meses de prueba de dificultad en la vida de Zacarías no solamente trajeron un fruto en su vida no solamente bendijeron su vida no solamente trajo un efecto un cambio sino que también trajo un cambio en la vida de todos sus vecinos todos sus vecinos vieron que aquí estaban ocurriendo cosas muy importantes y todos se preguntaban esto ¿quién será este niño? ¿quién será este niño? todavía estaban no sabían lo que estaba pasando de que este iba a ser el precursor el que iba a abrir el camino para que el Mesías el Mesías tan esperado por Israel hay que tener en cuenta que a nosotros hay una figura que se nos presenta pero que es una figura como nueva para nosotros cuando hablamos de nuestro Redentor cuando hablamos del que nos redime del que nos perdona a veces esto es algo nos suena como nuevo como diciendo bueno yo no sabía que necesitaba un Redentor primero tengo que tener esa conciencia de que soy un pecador de que necesito la obra de un Redentor de que si no Cristo viene a mi vida si Cristo no ha muerto en la cruz por ti estás condenado al infierno por la eternidad son cosas que bueno que hemos escuchado pero Israel es un poco diferente Israel es un pueblo donde toda su historia están esperando un Mesías están esperando una redención vamos a decir una redención política o externa una redención como nación pero también los profetas habían hablado de una redención interior para ellos hablar del Redentor es hablar de la mayor esperanza que tenía Israel y ojalá fuera así para nosotros que cuando estamos proclamando el nombre de Jesucristo de nuestro Redentor automáticamente automáticamente se abriera nuestro corazón viéramos esa esperanza ese Redentor que necesitamos para nuestras vidas ojalá ¿quién será este niño? preguntaba la gente ¿quién será este niño? ¿quién será este niño que están ocurriendo estos milagros estos acontecimientos? no solamente su madre estéril y mayor da a luz un niño no solamente su padre primero se queda sin habla sin oír y luego en el momento que dice cuál es su nombre empieza a hablar ¿quién será este niño? y vemos lo vemos mucho más adelante que mucha gente preguntaron ¿quién es este? por la vida de Juan bueno Juan lo explicó bien de sí mismo yo no soy el Mesías él no era el Mesías él es uno que no es digno de desatar la correa del calzado es uno un precursor uno que viene anunciando a nuestro Redentor así que Juan tiene un papel importante y Juan tiene un papel importante en nuestras vidas Juan es el que está gritando necesitas un Redentor Juan habló a la gente habló acerca de su vida de su condición de su pecado para que al final cuando la gente tuviera esa conciencia de pecado pudieran mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿quién será este niño? lo que era Juan lo que es Juan lo era respecto a la persona de Jesús Juan era quien era porque venía a tener un ministerio un trabajo respecto a la persona de Jesús él era el precursor el que venía a abrir el camino y en esto también si somos algo nosotros en esto también tiene que ver con nosotros lo que somos nosotros lo que realmente vamos a ser lo que importa de nuestra vida es lo que somos en Cristo no los logros y conquistas que nosotros realizamos sino lo que somos en Cristo y la gente vio y la gente vio lo que dice el versículo 66 que la mano del Señor estaba con él la gente vio esto que la mano del Señor estaba con él y esto que significa esto que significa que la mano del Señor estaba con esta familia con con Zacarías con esta situación con este niño con todo esto de lo que está hablándonos aquí es de un bautismo de un mover del Espíritu Santo de una llenura del Espíritu Santo que venía marcada con claridad tanto en la persona de Elizabeth de María de Zacarías de hecho el versículo siguiente el versículo 67 nos dice y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo la gente vio que la mano del Señor estaba sobre él esta mano del Señor que está sobre él nos está hablando de ese mover del Espíritu Santo esa llenura del Espíritu Santo así que aquí vemos algo que esto no tiene que ver no ahora no nos estamos metiendo en lo que pasa en la iglesia después del día de Pentecostés pero vemos vemos algo que se repite aquí y a partir del versículo 67 vamos a leerlo y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre y que nos ha dado a conocer que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tu niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel bueno al principio he dicho que este canto o este poema o esta oración de Zacarías es lo que se llama el benedictus y benedictus tiene nombre por el nombre que se le da en la versión de la vulgata latina de una de las traducciones esto estos textos muchas veces se ha apropiado de ellos mucho la iglesia católica pero no tiene que ver con la iglesia católica pueden apropiarse de ellos lo que sea son textos bíblicos aquí está hablando de esta proclamación de Zacarías y se llama benedictus in nomine por como empieza la oración bendito el señor Dios de Israel es la es la traducción al latín y este benedictus además hay óperas y conciertos muy bonitos tiene cuatro puntos tiene cuatro partes uno el ánimo que manifiesta aquí Zacarías a alabar a Dios un ánimo a alabar a Dios después en segundo lugar las razones de por qué hay que alabar a Dios en tercer lugar nos habla de la salvación nos explica la salvación de Jesús y en cuarto lugar nos habla del ministerio de Juan estas son las cuatro partes en lo que podemos dividir este este poema este canto y bueno lo primero que nos dice versículo 67 es Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo y esto es algo que se ve especialmente en el evangelio de Lucas Lucas hace una especial mención no solamente aquí sino en la anunciación de María en el magnificat de María que lo hemos visto la semana pasada la oración de María y es como la llenura del Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo en estas personas se manifiesta especialmente en dos cosas una una adoración repito la llenura del Espíritu Santo especialmente Lucas hace mención de ello se manifiesta se ve claramente en dos aspectos una una adoración guiada por el Espíritu aquí no es una oración de proclamas de alabanzas y sin más sino es una oración vamos a llamarla teológica donde Zacarías está tocando aspectos teológicos de cosas importantes que están sucediendo de por qué tenemos que alabar a Dios de cuáles son las razones de quién es el que viene quién es este redentor que trae entrañable misericordia mira que qué manera de expresarlo entrañable misericordia y también nos habla de cómo Juan va a ser ese precursor así que esto no es una oración sin más es una oración que tiene partes que tiene teología que nos está enseñando entonces Lucas especialmente lo repito trae una adoración hace énfasis en esa adoración que viene como resultado de la llenura del espíritu y es una adoración dirigida por el espíritu con guianza con guianza y segundo es se manifiesta en un deseo de proclamar la palabra de Dios es una proclama clara y alta de la palabra de Dios así que lo primero que nos dice es la gratitud por la llegada del Mesías versículo 69 lo vemos y el versículo 68 que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo y está hablando de la venida de Jesús y está hablando de una gratitud por la llegada del Mesías hay que tener en cuenta que aquí no están escritos los evangelios aquí no está escrito el nuevo testamento lo único que está escrito es parte del antiguo testamento entonces lo que tiene Lucas lo que tiene Zacarías son textos de los libros de de los profetas de Isaías de Ezequiel de Daniel y todo lo que viene hablando o nos viene enseñando el antiguo testamento acerca de la persona de Jesús esto es lo que tienen pero hay al mismo tiempo una certeza una claridad de que el que viene es el redentor ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador o sea aquí Zacarías tiene una claridad completa de quien es el que viene ojalá la tuviéramos nosotros que si tenemos el evangelio que si tenemos las cartas de Pablo que si tenemos todo lo que es el nuevo testamento nosotros tenemos la palabra pero a veces falta la convicción falta la fe la certeza ellos no la tenían pero tenían esa convicción en el antiguo testamento la gente como Zacarías que solo tenía el antiguo testamento tuvieron que poner su confianza por la fe en las promesas de Dios en las promesas que Dios había hecho y especialmente y Zacarías va a hacer mención de ello en los pactos los pactos que hay en el antiguo testamento no nos vamos a meter en ello eran una prueba de lo que Dios ha prometido era una donde ellos ponían su fe Dios ha prometido el pacto de Dios con Abraham era algo donde ellos ponían su confianza nosotros tenemos más que eso más que el pacto de Dios con Abraham tenemos el nuevo pacto pero a veces falta la fe la creencia ellos sin tener este nuevo pacto con los pactos antiguos creían y depositaban su fe basándose en las promesas versículo 71 salvación salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer versículos 72 y 73 para hacer misericordia con nuestros padres y aquí lo tenemos acordarse de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder aquí vemos una reflexión una alusión a los pactos porque en estos pactos descansaban en las promesas que Dios había hecho en estos pactos descansaba la fe de todos estos hombres del antiguo testamento versículo 74 que librado de nuestros enemigos sin temor les servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días en santidad y en justicia dos de los asuntos importantes y es y que tiene que ver también con la iglesia y es la justificación por un lado es la justificación como nos justifica y como nos santifica al mismo tiempo como Dios quiere hacer una obra quiere apartarnos la santificación que tiene que ver con apartarnos del mundo con librarnos de esa influencia y al mismo tiempo también hace una obra de justificación él viene a traer santidad y justicia sobre nuestras vidas a declararnos no solo hacer una obra de santidad y al mismo tiempo una obra de justificarnos es ese en eso está consistiendo nuestra salvación eso es lo que Cristo está viniendo a hacer eso es lo que ellos estaban esperando alguien que santificara sus vidas alguien que a través de su obra justificara sus vidas como lo iban a hacer les faltaba el Mesías pero el Mesías aquí ya ya estaban haciendo Juan y Zacarías sabía cuál era el ministerio de Juan porque lo va a decir aquí lo expresa aquí mismo versículo 76 y tu niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos aquí Zacarías está refiriéndose a Juan este profeta del altísimo está hablando de Juan porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos así que por 400 años habían estado en silencio no había parece que Dios no se había manifestado a través de los profetas pero de pronto el que está para nacer es el verbo es la palabra es Cristo mismo y alguien que viene como precursor como un profeta del altísimo que es Juan o sea aquí vemos a Zacarías que está viendo todo este panorama completamente no solamente importante o sea no hay un momento más importante para la nación de Israel que esto toda la esperanza todo el cumplimiento de los pactos se están desarrollando delante de la persona de Zacarías y por eso hace esta proclama este benedictus versículo 77 para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados aquí está hablando de el ministerio de Juan no solamente nos habla de de quien viene o sea le pone a Juan en este papel de profeta del altísimo sino que aquí nos dice cuál es el ministerio de Juan versículo 77 dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados este es el ministerio de Juan nosotros tenemos la palabra de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado entonces Juan era el que hacía ese papel de dar conocimiento de la salvación enseñar a la gente en cuanto a la salvación y en cuanto al perdón de sus pecados ojalá podamos escuchar a Juan podamos escuchar la palabra versículos 78 y 79 por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz aquí directamente está proclamando acerca de Cristo y acerca de lo que ha venido a hacer Cristo una movido por una entrañable misericordia él viene como la aurora como el amanecer en un mundo en tinieblas nosotros estábamos en un mundo en tinieblas y el sol de la aurora el sol del amanecer ha amanecido por qué razón no por nuestros méritos sino por una entrañable misericordia y Juan viene antes proclamando estos acontecimientos y Zacarías está viendo todo este panorama como si estuviera viendo un un pequeño sketch no de de cómo están ocurriendo los acontecimientos delante de él y Dios le ha está hablando y esto es lo primero prácticamente decir que el niño se va a llamar Juan y de pronto empieza a proclamar este bendito sea el señor de Israel proclamando esta bendición para Israel y bendición para nosotros también repito después de nueve meses de silencio nueve meses de pruebas y dificultades para acabar versículo 80 el niño crecía y se fortalece y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel la historia de la infancia de Juan acaba aquí en este punto él es enviado al desierto de Judea y nos dice que crecía como persona en estatura pero que también crecía y maduraba en lo espiritual nosotros estamos contentos cuando vemos que nuestros hijos crecen tenemos que buscar esta madurez espiritual también este crecimiento date cuenta que Juan los padres de Juan Zacarías y Elizabeth eran muy mayores así que es muy probable que Juan se quedara sin padres muy pronto y que a lo mejor él estaba en el desierto cuando estaba en el desierto a lo mejor ya estaba solo viviendo solo una experiencia pero allí estaba siendo bendecido asistido por el Señor solamente crecía como persona sino que se fortalecía en espíritu eso es otra cosa que también aprendemos de esta historia a fortalecernos en el espíritu no solamente a fijarnos en lo que vemos en las cosas que crecen que vemos sino a lo que pasa en nuestro interior que que está pasando si realmente estamos fortalecidos en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel posiblemente esto sería a los 30 años que era cuando los sacerdotes podían tener ya un ministerio un sacerdote podía ejercer su ministerio a los 30 años Jesús también lo hizo posiblemente esos seis meses en los que era mayor Juan fue el tiempo en el que estuvo ya predicando enseñando bautizando en el Jordán hasta que ya tuvo ese encuentro con Jesús así que vemos a un hombre que desde su nacimiento fue visitado por Dios fue lleno del espíritu santo tuvo no solamente un nombre sino un ministerio claro en cuanto relacionado con Cristo en cuanto a dar las buenas noticias de que venía un redentor de que venía el que iba a redimir a Israel el que iba a poner en marcha o el que iba a proclamar la entrañable misericordia y también vemos un Juan que crece que se fortalece en el espíritu y se fortalece en los lugares desiertos parece que lo mejor o lo más lógico hubiera sido que Juan hubiera estado aprendiendo con los sacerdotes en el templo no y en este caso vemos que Juan lo que necesitaba era una intimidad con Dios una relación con Dios hasta el momento de su manifestación hasta el momento donde se iba a manifestar así que muy importante cuando hablamos del evangelio de la persona de Jesús es la persona de Juan Bautista y por consecuente el padre de Juan Bautista Zacarías y Elizabeth como Dios mueve las cosas como Dios hace como Dios manda a sus ángeles como Dios les llena del espíritu para proclamar la palabra de Dios para enseñar al pueblo que es lo que estaba ocurriendo como Dios hace las cosas Dios es soberano y mueve y hace las cosas conforme a su sabiduría conforme a su entendimiento y también lo va a hacer en tu vida así que por qué no confiar en él por qué no mirar en su palabra por qué no esperar en su entrañable misericordia la obra que que Dios puede hacer y va a hacer en nuestras vidas santificándonos justificándonos trayendo santidad y justicia a nuestras vidas amén Señor así como Juan tuvo una vida dedicada a tu reino Señor así como Juan tuvo una vida aprendiendo y entendiendo que era su ministerio su papel Señor así como Juan vivió lleno del Espíritu Santo como hizo cada cosa como como entendió su ministerio su trabajo Señor ayúdanos a nosotros te pido Señor por ese esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que llenes de tu Espíritu Santo nuestras vidas que así como Juan habló a mucha gente de 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 la redención que viene de ti del perdón de los pecados Señor que también hay gente hay gente aquí en esta mañana que puedan entender eso la necesidad que tienen de ser redimidos de pedir perdón por sus pecados oh Dios te damos gracias por lo que vemos y aprendemos en tu palabra Señor Señor también por las pruebas por las dificultades como lo pasó Zacarías que al final se se convierten en tiempos de bendición en tiempos donde aprendemos cómo glorificarte Señor cómo bendecir tu nombre cómo tener una 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 relación contigo donde entendemos que es tu voluntad Señor oh Dios yo te pido por cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana que obres con poder en sus vidas que llenes sus corazones con tu Espíritu Santo y que podamos también Señor descansar y tener fe no solamente en tus promesas en tu palabra Señor Amén Señor Amén